¡Máxima artista, María Jimena! Por supuesto, una artista que conozco desde que era muy pequeñita, hace muchos años, que no tengo el gusto de verla, pero para mí es un privilegio esta noche poder presentarla ante semejante público y en precioso escenario en estos trenes culturales, JP. Así es, porque llega hasta este escenario, aquí a Lautaro 2024, María José Quintanilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Y que estamos todas para aplaudirte. Y que no te importe lo que de ti digas. Que pa' eso estamos, te cuidaremos todos los días. Mírate al espejo, cosa más bonita. Tú no necesitas de nadie, eres dueña de tu vida. Poderosa, tú eres poderosa. La madre de Diosa, tú eres valiente, tú eres hermosa. Poderosa, somos poderosas. Que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas. Más linda, mamá. Vetele, primo. Un, dos, un, dale, bueno. ¿Qué dijo el otro? Poderosa, y la palma está arriba. La más grande de Diosa, tú eres valiente, tú eres hermosa. Que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas. Y nunca olvides que tú eres y serás por siempre. Poderosa, y la palma está arriba. Poderosa, y la palma está arriba. Poderosa. No reconoce, no reconoce lo que es amar. No reconoce lo que es amar. Yo, me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con el precio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por mí la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Nunca más Contigo, chiquitito Nunca más Ay, yo Yo sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por mí la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Muy buena noche, Lautaro Oye, qué costó para que me subiera aquí Te pasaste Estoy muy agradecida De poder estar en un escenario tan bonito Muchas, muchas gracias Y esta noche Yo creo que no, pero ¿Vinieron mujeres gozadoras? ¿Las buenas para el deseo? Dani, ven Ven nomás, Dani Métete nomás, Dani La buena para el deseo, la Dani Que nos va a tomar una foto a todos juntos Así que pongan su mejor rostro Levanten la mano si pueden Con la mano de arriba Eso, Dani Te musicalizamos todo aquí Las mujeres que mandan en la casa Las patronas El señor Jason Matus en el bajo Nos hizo una canción Y esta va para la gozadora Se llama Bandolera Y quiero ver La bandolera con las manos para arriba La bandolera con las manos para arriba Bienvenidas sean las mujeres Maravillosas Maravillosas Que no hay nada Que no necesitamos de un hombre para ser feliz Somos así El que le gusta a ella Y al que no Mami ¡Pónale! Me llaman la bandolera Y siempre me acusarán De ser una traicionera Que no se quiere entregar Me llaman la bandolera Y siempre me acusarán De ser una traicionera Que no se quiere entregar En mano de esos bandidos Que siempre prometerán Que si te casas conmigo La luna te voy a dar Yo no creo esas promesas Que a nadie me va a engañar La vida se ha encargado De mostrármela Me dice la bandolera Pero eso me da igual Yo prefiero ser soltera Que estar mal acompañada Desde que me abandonaste Mi vida no ha sido igual Porque yo quiero con quien quiera Y así me voy a vengar La bandolera con las manos para arriba La bandolera con las manos para arriba Póngale, güey Póngale, luchito La bandolera con las manos para arriba Y así me voy a dar Y así me voy a dar Cuando canto mi canción, yo les robo el corazón Me miran en catuzados y para mí es diversión Hoy ya no puedo cantar, más nadie me va a engañar Y justo por pecadores, todos los van a pagar Me dice la bandolera, pero eso me da igual Yo prefiero ser soltera, pesar mal acompañada Desde que me abandonaste, mi vida no ha sido igual Con quien quiero, con quien quiera, y así me voy a vengar Me dice la bandolera, pero eso me da igual Yo prefiero ser soltera, pesar mal acompañada Desde que me abandonaste, mi vida no ha sido igual Con quien quiera, y así me voy a vengar Póngale, póngale, póngale Póngale Luchito, póngale Luchito Y sería una bandolera Igual, hasta que me muera ¡Ey! Pa' que no pesa otro Yo te doy toda mi vida y hasta más Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu alivés, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como dice Lautaro Como todo lo que yo en ti creí El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando cómo le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire Dice Bien como tú Que día a día puedes tenerlo Bien como tú Que sólo entre tus brazos se duerme Bien como tú Dice Lautaro Bien como tú Que tarde a tarde esperas que llegue Bien como tú Con ternura Corazos viernes Bien como tú Agárrate Agárrate Me estás oyendo Chiquitito Mira lo que te perdiste Música Rata y fonda Animal rastrero Escoria de la vida Adeprecio mal hecho Música Infrahumano Espectro del infierno Maldita sabandita Maldita sabandita Cuanto daño me has hecho Alemania Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Dice Rata de dos Música Que soy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas Que infectas Donde pica Que hieres Y que mata Alemania Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos Música 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 Te estoy hablando A ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Se queda muy chiquito La palabra no como si fuera cualquier cosa Y a pesar de todos los no que ha recibido Agustina en su vida Ella nos ha demostrado que con una sonrisa Y con un corazón bondadoso Todo se pasa Agustina es mi sobrina nieta Y esta noche quizás nos está viendo por las pantallas Porque no se pierde ningún streaming de ningún concierto Y sabe que esta es la canción que le dedica Como ella me dice a mí La Tota Así que Totita que me estás viendo Esto es lo nuevo Y se llama Quédate aquí Te quiero mucho Y Lautaro me acompaña con las manos arriba Suavecito Esa Quédate aquí chiquitito La primera vez que tomaste de mi mano Ay, qué sensación más bonita nunca me había pasado Luego comenzamos a salir Y me pasaron cosas Solo con mirar tus ricos ojos ya sentía mariposa Me estás gustando Quiero tenerte Encuentro las horas Para volver a verte Haberte anhelado Abrazarte fuerte Poder decirte Quédate aquí 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 Cerquita de mí De mí De mí Dime que no tiras Que no me dejaras Que te quedaras Quédate aquí 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 Cerquita de mí De mí De mí Dime que no tiras Que no me dejaras Que te quedaras Para todos aquellos que me han dicho que no Siempre Que no le importe, amigo Que te haga lo que con tu corazón Díselo Quédame contigo, cariñito Sería un regalo Va a poder enriquecer juntito Si bien enamorado Me estás gustando Quiero perderte Encuentro las horas Para volver a verte Haberte anhelado Abrazarte fuerte Poder decirte Quédate aquí 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 Cerquita de mí De mí De mí Dime que no tiras Que no me dejaras Que te quedaras Quédate aquí Aquí Cerquita de mí De mí De mí Dime que no tiras Que no me disparas Que te quedaras La mano se abrió Espérenme un poquito Yo no suelo hacerme la loca Con las cosas que pasan Si le podemos dar permiso también A los chiquillos de los bomberos Que están pasando para allá Yo podría seguir Pero no voy a seguir Porque ahí hay una emergencia Seguramente Y eso es mucho más importante Que cualquier espectáculo Que estemos brindando Así que por favor Les pido encarecidamente A todos los que asistieron Que ayuden al personal Para que pueda esa persona Requerir la ayuda Que necesita Con la mayor posibilidad Y rapidez posible Así que Vamos a ser generosos Y empáticos También todos los presentes Incluso los músicos Para que esa persona Puede estar en En buenas condiciones Aprovecho a saludar A los que están acá Gracias por esperar Pero hay cosas Que son más importantes Así que Ahí vamos a ir viendo Según también Lo que me pueda Decir la producción Igual si la gente De la producción También me puede Ir avisando Para que Podamos continuar Todos Y estar tranquilos También porque Hola Vinieron actos primos Las primas de la autora Los primos de la autora Anda haciéndome Una señita panda Cuando Gracias Les recordamos Los que nos escucharon Que estamos esperando Porque hay una persona Que no se sintió bien No lo sé De acá no veo Pero estamos siendo Empáticos y conscientes Con el compañero al lado Le podría haber pasado Uno también Y considero que es de respeto Detenerse Y darle el espacio A la persona Para que Pueda ser atendida Prontamente Hola Oye Me dice desde la producción Por favor Yo sé que aquí hay Harta gente Que es difícil Pero hagamos un poco De espacio Para poder sacar A esta persona Ayudemos También al personal Que está acá Recordemos siempre Que esa persona O podría ser uno O podría ser familiar De uno Entonces también Hagamos La situación Lo más Armónica posible Para todos los que estamos acá Sabemos que todos Hemos esperado todo el día Queremos carretear Queremos pasarla bonito Pero cuando hay alguien Que se siente mal Está lo mejor amigo En estos casos Es colaborar Así que por favor Todas las personas Que están quizás alrededor Hacer un poquito de espacio Dejarle un poquito de aire Porque esta noche Todos lo tenemos que pasar bien Así que ahí va un amigo Con la camilla Para que podamos ayudar también Estamos generosos Buena onda Que lo están haciendo Así que le aprovecho A agradecer por la paciencia Sabemos que no es una espera Cualquiera Sino que es algo Algo más urgente Por eso estamos acá Haciendo el aguante Ah, espérate También Amigo Mientras Me avisa Oye, aquí Venía a cantar nomás Pero bueno Me avisan Que Maite Es una niñita chiquitita Que anda con un buzo morado Está perdida Su mamá se llama Nicole Nicole Tengo a tu hija Así que Cuando quieras Puedes venir a Está con mi equipo Así que está bien Otro niño También se perdió José Miguel Amigo Nos avisa nomás Yo ando con Yo ando con Treinta monos No se me ha perdido ninguno Aquí estamos El José Miguel La mamá se llama Carla Carla Te invitamos al carrete Nosotros Ven La idea es que venga A buscar a tu criatura Está acá Ricky ¿Cómo vamos? Ya Le recordamos que hay Dos pequeñitos perdidos No los veo tan interesados Pero están acá Por si quieren venir por ellos Digamos Todavía la están ¿Están trabajando todavía? Sí Hay dos niños perdidos Aprovecho de decir Mientras el equipo De rescate Está colaborando Me van avisando Amigos Me avisan también Desde producción Que la persona Que está En la camilla Se llama Fernanda Gallardo Y también están Buscando a la familia Que anda con ella Para que también La puedan asistir Seguramente Ella vino con su amigo La familia debe estar En otro lado Por eso la están requiriendo Así que las familiares De Fernanda Gallardo Para que puedan acercarse Por favor Ya Amigos Esto es una contingencia Para mí Cuando uno viene a cantar Y al final Como que pasan cosas Yo estoy igual Que ustedes Estoy esperando Que el equipo Me avise Que Fernanda Gallardo Este bien Para que la puedan Retirar Y a llevar La camilla A todos Estamos esperando Que su familia llegue Me siento Como en la rosa De Guadalupe De verdad Las juezas Que pasen los papás Que vengan los papás De los cabros Chicos Están todos así Me hacen Y yo aquí estoy Resistiendo El combate Aquí Vamos Estoica Porque creo Conscientemente Que lo primero Es que por lo menos A la amiga Esté resguardada Esté mejor Panda ¿Me da ahí el ok? Hola mi amor Yo también Ya ahí viene Amigo yo De verdad La música Yo la amo Pero amo A las personas Y considero Que Fernanda Podría ser mi pariente Y no me gustaría Que el cantante Siga como que No pasa nada Porque si pasan cosas Está esta gente De mi equipo Ahí Grande Ro Muchas gracias Rodrigo Larena Bueno mi guacho Gracias Ya Ya amigos Resistimos ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Por favor Que no les pase nada Palmas arriba Porque vamos a hacer Un tributo A un hombre Que yo conocí Canté con él Grabé con él Estuve en el escenario Con él Un tremendo artista Compositor El señor Juan Gabriel Señoras Y señores Palmas arriba Un amén Alélufino ¡¿Iykieno?! ¡¿Uyúúúúúú? Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Cuando te tuve y te mantuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Me dejaste por una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Noche tras noche, noche tras noche Y ahora soy yo, que vive feliz Forme un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo, a ti también te abandonaron Que bueno, que ahora vives infeliz y desgraciado Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin ella, sin mí, sin nada Caray, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Desde hace mucho que me gustas Lo que me gusta ofrende con toda seguridad Y con ese amor que ya te lo perdí Y que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas Pues tú me gustas Desde hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Mío tú serás Y la palma se río Abrázame muy fuerte Amor Andeme así a tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor, yo nunca de dolor he sido partidario Porque a mí me tocó sufrir cuando conmigo creí El hombre que juro que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor Azta no se detiene Abrázame muy fuerte Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor ¡Lautaro, un aplauso para el gran Leo Ahumada! ¡Lautaro, un guitarrista que saca chispas! ¡Te quiero, Leo! ¡Nos veo más rato! ¡Por favor, tranquilén! ¡Ya! ¡Tranquil, pero por favor! ¡Estoy casada! ¡Ya! La siguiente canción, necesito su colaboración. Tiene dos versiones, ¿con censura o sin censura? Pariente, yo ya sabía, pero tenía que preguntar igual. Esta canción se la escribí a un pololo que yo tuve. No, se duró poco la cuestión. Estábamos en la relación y de repente, sócate, éramos tres. Yo lo único que le dije, amigo, buena suerte, sigue tu camino, cállate todo el brillo que te perdiste. Y se fue. Y cuando llegué a la casa, agarré mi lápiz verde, con el que siempre escribo, y le escribí esta canción que se llama El Regalito. ¡Petalé! ¡Arriba a los parientes de los palos! Todo empezó muy bonito, traía regalitos, todo me creí. Me enamoró con mentiras, mi alma dejó herida, qué error cometí. Pero se acabó, no caigo en tu juego, mucha carne, pata, poco perro, ya se terminó. Hoy te digo chao, a quedarte solo, abandonado. Y ese regalito que tú querías darme, lo andabas tirando ya por todas partes. Y tú que creías que no iba a enterarme, ya ve yo y te mando a mentir a otra parte. ¡Ah! Hasta ahí te dobro el jueguito, caíste redondito y crombo, con la cola entre las piernas ya sabes que nadie se burla de mí. Pero se acabó, no caigo en tu fuego, mucha carne va tan poco, pero no se terminó, hoy te digo chao, hay que darte solo. Y ese regalito que tú querías darme lo andabas tirando ya por todas partes. Y tú que creías que no iba a enterarme ya ve yo y te mando a mentir a otra parte. Y ese regalito que tú querías darme, me van a retar, lo andabas tirando ya por todas partes. Y tú que creías que no iba a enterarme ya ve yo y te mando a mentir a otra parte. Con respeto, para ti. ¡Para Luchito! Cuando llegan las horas de la tarde y me encuentro tan sola y muy lejos de ti. Me provocan aquellos arrabales, vuelvo a los sabañales donde te conocí. Recuerdo todo aquello paisaje y lo tengo quitando el salto como son. ¡Veas! Vivo aquí. Veas! El árbol del patio es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí. Aquí. Justo aquí, en esta zona. Tres pernos. Aquí, aquí, acá, 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 aquí, acá, 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 acá. Buscando el paisaje sabanero, porque aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí me pico una abeja, me pico a mí. El caballo detrás de la puerta le llaman Es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení Corazón, vení Corazón, vení Aquellos ojitos verdes Donde se andará pasando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida Porque todavía me quieren A ver por acá Ai, 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 ai Donde andará Esos ojitos que me hicieron suspiran A ver la gente de acá Un excelente amigo, el alergio Ai, ai, ai Donde andará Esos ojitos que no los puedo olvidar Un aplauso para Luchito, mi amor Y Lautaro Muchas gracias Que me pille confesar Las flores de tu florero Son como tu de Bonita Me baile, me baile Y mi abuela Las flores de tu florero Son como tu de Bonita Pero que bonito huele En medio de tus ramitas En medio de tus ramitas Pero que bonito huele Arriba la palma Arriba la palma Arriba la palma Arriba la palma Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano abajo No, mejor arriba Sí, mejor arriba Mejor arriba Hágame una bulla Hágame una bulla Hágame una bulla Hágame una bulla Un, dos, tres, cuatro Hágame una bulla 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 Hágame un Hágame un Hágame un Hágame un Hágame una bulla Hágame una bulla Hágame un 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 Hágame un